Bueno amigos, estamos aquí en el Palacio Municipal de Nicolás Romero, venimos a la cita puntual donde el Copasi de la Colonia Granjas Guadalupe pues exhortó al gobierno municipal, en ese caso una carta dirigida a la presidenta municipal, para poder hacer una cita con la señora Sandra Carvajal Sánchez, quien es la actual administradora del campo Palomos, esto por una carta que hace cuatro años se celebró en la sala de los expresidentes, donde se le encomienda precisamente esta área de la cual hay descontento por Copasi y por algunos de los vecinos. Un domingo anterior, ustedes verán en las imágenes que estuve con la comunidad platicando y ofreciéndoles un espacio para poder platicar con Sandra y con la Copasi y que estuviera presente la autoridad municipal, sin embargo hasta este momento ya son las cinco de la tarde con 15 minutos, no se ha dado cita ninguna de las partes, hace un rato como nos comunicamos con Copasi y nos dicen que no iban a asistir porque se les encimó otro compromiso con los enlaces o con no sé quiénes personas y tienen que atenderlos y por el lado de Sandra no nos contesta las llamadas. Lo que detectamos es una real falta de interés por parte de ambas actrices, por ambas partes que meramente están haciendo un pleito mediático, un pleito quizá personal, pero donde sí podemos dar cuenta es que por parte del administrador actual del campo Palomos ha estado ya dando información, haciendo juntas, cosa que debería haber hecho con antelación, pero quiero presumir que debido a este movimiento que se ha hecho por parte de la comunidad, con el apoyo de este medio de comunicación creo que se ha puesto a trabajar y que al final lo que importa es eso, que se trabaje, que se le dé seguimiento a la cuestión del campo. También lo que sabemos es que el campo todavía no es de la administración municipal, por lo tanto la administración municipal no puede invertir en ello, sin embargo Sandra Carvajal Sánchez asegura que se va a invertir para mejoras del campo y eso pues nos gustaría verlo para que de alguna manera se beneficie a la comunidad, sea como sea, el punto es apoyar a la comunidad de Granjas Guadalupe y resolver este problema del campo y lo digo como problema porque ha servido para la proliferación de gente que le gusta tomar y embriagarse en esa unidad, en hacer sus necesidades, en tener instalaciones descuidadas y muchas cosas que hacen falta para la mejora del campo. Pues esto es lo que acontece hasta el día de hoy, ninguna de las partes interesadas está presente, nosotros como nos comprometimos a estar aquí y dándole seguimiento para información principalmente de la comunidad de Granjas Guadalupe, aquí estamos al pendiente y cumpliendo el compromiso de reportar todo lo que se mueva en torno a este asunto del campo Palomos. De hecho, era importante que estuviera el COPASI para que de aquí se desprendiera un grupo social que estuviéramos al pendiente de lo que pasa en Granjas Guadalupe y hacerle frente a todo ese rezago social como es la inseguridad, la basura y el alumbrado público que va pegado junto con todos estos problemas de la comunidad. También se habló de que se iba a comenzar a trabajar en la avenida principal de Granjas Guadalupe, la avenida Pájaros, cosa que no ha sucedido, que tenía que haber sucedido desde el sábado pasado, el sábado 12 de agosto o domingo 13 y pues ya estamos con fecha 16 de agosto y pues no ha habido ni un solo movimiento. Esto fue anunciado por COPASI y pues también yo creo que la información no tiene un sustento. Nosotros, sin embargo, estamos aquí al pie del cañón para informarle. Informó para ustedes Arturo Nogués y en la Cámara Jorge Luis.